Empleado en Costco, golpea al cliente luego que éste se negara a mostrar su comprobante de pago. Timothy Walsh, residente de Noruegón, ha demandado a Costco por ser brutalmente golpeado por un trabajador del lugar cuando se negó a mostrar su recibo de compra en una sucursal cerca de Northeast Portland el 28 de enero de 2013. Walsh dice que al salir del lugar, un empleado detuvo su carrito de compras y exigió ver su recibo. Walsh se negó a mostrar su recibo y luego tomó al trabajador por su camisa, lo empujó contra una pared y lo golpeó en la garganta. Otro empleado que según los informes tenía entrenamiento militar, le lanzó una patada a Walsh fracturándole la pierna en varios lugares. La política de Costco dice que a fin de garantizar que todos los miembros pagan correctamente por la mercancía comprada, todos los recibos y mercancías serán inspeccionados al salir del almacén. Walsh está demandando a Costco por 670 mil dólares, incluyendo 150 mil dólares para gastos médicos pasados y futuros, 20 mil dólares por salarios perdidos y 500 mil dólares por el dolor y el sufrimiento. La demanda fue presentada la semana pasada.